Bueno, ahora les voy a pedir su atención para que escuchen y lean la letra del siguiente video, que es un grupo de hombres que le canta a los machos sobre qué es en realidad un piropo para nosotras las mujeres. Vean. La lista de nombres que ya no regresan. Y fíjate que están haciendo ese ejercicio, ¿verdad, Martuchis? El de que pongas tu nombre en un buscador, pones tu nombre propio, Verónica Hallada. Hallada. Y entonces es impresionante porque los resultados que suceden de esta búsqueda son brutales porque la mayoría de los nombres de estas mujeres no fueron halladas. O fueron halladas muertas. Y cuando pones el nombre de un hombre y con la palabra hallado, el resultado es distinto. Sí hay obviamente también hallados muertos porque hay muchos hombres también que obviamente mueren. Pero pones mujer hallada, o sea, pones el nombre que sea, Mariana, Marta, Verónica, Juana, Fernanda. Y es increíble lo que encuentras. Qué escalofriante. Oigan, vamos a ver hashtags justamente con el hashtag de comohombre que los estamos invitando. Acuérdense, cooperen, échenle ganitas. Vamos a leerlos, a ver qué andan poniendo en redes. Supiste que Juan va a ser papá, pero ni se ha casado. Pues sí, pero ya sabes que es bien puto. Se la pasa, eso le pasa por no aprender a cerrar las piernas. Ahora va a tener que dejar de ir a la universidad, abandonar sus sueños. Ush, y falta ver si la mamá le responde. Qué fuerte. Ahí les va otro. Mira cómo te descuidaste, estás gordo. Ya no te arreglas para ella. O sea, si se busca otro hombre, no te vayas a sorprender, ¿eh? Es tu culpa. Hashtag comohombre. Para que se den cuenta de los ridículos. A ver, aquí hay otro. Cuida tu virginidad. Si no, ya tienes el valor. Ya no tienes valor comohombre. Es que ya no tenés. Ya no tenés valor comohombre. Híjole. Híjole, sí están fuertísimos. Bueno, sigan cooperando. Y también arroba chulada guión bajo TV para seguir con la conversación. Aquí estamos en vivo, caray. Oye, ¿saben qué me gustó del video? Que no es aniquilar el piropo. Es como poner un contexto. Porque no es que no te pueda ningún hombre decir, oye, mira, mi Vero, qué guapa te ves hoy. Pero sabemos cuándo es un piropo marrano, amenazante, lascivo, y que justo te lo dicen en la calle y te pones a correr. Te timen las piernas y te pones a correr. Entonces, que sea claro eso. No es aniquilar por siempre que ningún hombre te pueda decir, Martita, qué bien te ves hoy. No, no, por supuesto que... Es rarísimo, pero podrían decir bonito, hasta uno dice, oye, gracias, se siente padre. Pero muchas veces no es con esa intención. Es con la intención de... Puerco, lascivo. Exacto, decir, ¿por qué no se está pasando el ganado y yo lo estoy calificando? Eso es lo que sentimos, creo que eso es importante, que no nos están calificando. Entonces, el desde dónde es fundamental, porque sí que te digan qué bonita estás, claro, pero no trae esa carga. Y es sutil, ojo, pero crean, muchachos, y las mujeres también que compartimos este planeta, pues que esa sutileza entre ver algo bonito y compartirlo y hacerlo notar, a meterle la porquería, la marranada y esas cosas.